Control remoto conectado Conectado Bueno, ya tenemos 18 satélites y vamos a empezar por el seguimiento Vamos a ver qué tal funciona el seguimiento que nunca lo probé, no se ha despegado Quisots no está disponible Primero hay que despegarlo Ya tenemos bastantes satélites, 18 Punto de partida actualizado A ver qué tal nos sigue Hoy vamos a probar los sistemas inteligentes de vuelo que posee el drone Potensic Atom 4K empezando por el seguimiento visual que me ha dejado sorprendido 3, 2, 1, ya Y ahí viene, perfecto Nos viene siguiendo perfectamente Y el drone también posee 5 modos de quickshot predefinidos empezando por el retroceso y terminando por el boomerang Pero todos resultando efectivos y precisos en sus maniobras automáticas Está retrocediendo muy bien Muy lentamente Se ve genial la imagen Se ve muy bien Hoy estamos aquí probando Los quickshots que trae por defecto El drone Potensic Atom 4K Porque sin diferencia del SE Que este tiene estabilizador integrado Con lo cual funciona muchísimo mejor Este drone es muy económico Está costando unos 200 y pico euros Con lo cual es más barato que el DJI Y posee el seguimiento Que lo voy a probar hoy mismo Ya que es la primera vez Y nunca lo probé A ver qué tal sale Y después voy a probar también Los quickshots que trae Que trae 5 tipos 5 Así como una mano De quickshots Trae el órbita El cohete Retroceso Y dos más Que no me acuerdo Pero vamos a verlo ahora mismo Bueno aquí se puede ver Alguna caída que tuve con el drone Se rascaron las hélices Pero no las tuve que cambiar Aún funcionan bien Solamente esta es la más dañada Creo que nada más Podemos empezar el vuelo Ya examiné el sitio El sitio está despejado No hay nadie por aquí El tiempo ideal No hay viento Con lo cual se agradece muchísimo Vale Tenemos el retroceso De primero El cohete La órbita La espiral Y el boomerang Y el seguimiento aquí está Vale Pues este es el que vamos a escoger ahora Nos vamos a poner de pie Vale Ahora sí que nos reconoces Y wow Venga 3 2 1 Ya Y ahí viene Perfecto Nos viene siguiendo perfectamente Y parece que viene por aquí Nos viene siguiendo ¿no? Muy bien Nos sigue a la perfección Esto sería ideal probarlo En una bici En una moto Pero como no tengo el soporte de bici Pues no lo puedo hacer Un drone De doscientos y pico euros Con seguimiento En cambio El DJI Que vale un poco más Está sin seguimiento Tiene los quick shots Pero no el seguimiento Y ahora debería de ir para atrás Pero no va Bueno El seguimiento funciona bastante bien Pero hay veces que pierde el enfoque Pierde el objetivo Entonces nada Hay que darle de nuevo A conseguir el objetivo Y ya sigue perfecto con el seguimiento A ver ¿Qué le vamos a pedir A un drone tan económico? No puede ser perfecto Es gracioso esto Que te siga un drone Me supera Y claro Imagínate Si vas en moto A toda velocidad No creo que te siga Si ya falla aquí Caminando Bueno Primera prueba Alcanzada El seguimiento Casi perfecto Le doy un 7 Al seguimiento Ya que no es así Muy bueno Está bien para hacer unas pruebas Pero no es muy efectivo Vale Segundo quick shot El cohete El cohete que sale Disparando Hacia arriba Y Go 3 Ah no puse los metros 1 Ya No sé cuántos metros Coge por defecto Igual coge 40 O algo así Primero va muy lento Se mueve despacio Y después va cogiendo velocidad Pues ahora mismo está A 45 metros de altura Vale Siguiente Quick shot Va a ser el órbita El órbita Déjame examinar el terreno Tiene que estar bastante alto Más alto que la casa esta Bueno Creo que bien Pues venga Vamos allá Vamos a dar uno Una vuelta Y venga Vamos a dar A ver si la hace bien A ver si la hace bien No sé si tendrá el radio correcto No sé Bueno si veo que falla Abortamos la misión 2 1 Ya Me voy a poner de pie Para preparar Si tengo que abortar Cuidado que no toque Con la casa Que sería un problema Bien Pero bien Lo ha hecho perfecto La siguiente opción Es la espiral La espiral Que hace así Una forma un poco rara Y después el boomerang Vamos a ver la espiral Como hace Se va alejando Y vale Bien Ya lo tengo 3 2 1 Ya Primero Está girando Sobre el punto Elegido Y va girando Muy lento Muy lento Y ahora Está cogiendo velocidad Bastante velocidad Vale Hasta ahí Bien Y se va alejando Bastante Si Me gusta esta La espiral Queda Espectacular La espiral Muy bonita Vale Pues me falta Uno Nada más Que es el El boomerang Vamos allá Con el boomerang Y este Si que tiene peligro Porque se va acercando Al final Al final del giro Se acerca a ti Entonces Tengo que evitar Que choque Contra el muro Contra el edificio De batería De batería Tengo 36% Venga va Me da tiempo justo Allá vamos 3 2 1 Ya Buah Está cogiendo velocidad Y se está cogiendo velocidad Y se está alejando Bastante Se está alejando mucho La vista Espectacular Lo está haciendo muy bien Se está acercando al punto de origen Si señor Si señor Si que era ahí parado Perfecto Los 5 Quick shots Los hito Muy bien Y como pudimos ver El Potensic Ha realizado Todos los modos De vuelo Automáticos De una manera Muy acertada Con unos resultados Finales Muy satisfactorios Vamos a ver el resultado Ahora En resolución A 1080 Donde se aprecian más Los detalles finales De grabación Si ves algún fallo Me lo puedes poner En comentarios Para finalizar el vídeo Decir solo Que DJI Lo tiene muy difícil Con este drone Mucho más económico Y con seguimiento De objetos Incluido Por cierto Si tienes alguna cosa más Que añadir Me la puedes comentar Aquí abajo Y si te ha gustado Este tipo de vídeo Déjame un like Y nos veremos pronto En otro vídeo De drones Que sea interesante Un saludo Y hasta pronto